La información se da en distintos portales de noticias. La camioneta en que viajaba Humberto Pavón, el músico de Cañaveral, es una Toyota, y accidentalmente embistió a dos hombres, los cuales sufrieron heridas graves. Según reportes, don Humberto Pavón iba en su camioneta sobre Calzada de la Viga, y al llegar a la altura de Canal Nacional, intentó girar para estacionarse y no miró a los policías. Los policías transitaban por el carril designado al transporte público. Accidentalmente los embistió, los elementos sufrieron lesiones leves tras el accidente, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital. Minutos antes de las 14 horas de este miércoles fue reportado un accidente donde estaban involucrados dos elementos de este sector y una camioneta Toyota conducida por Humberto Pavón, identificado como el fundador del grupo musical Cañaveral, los oficiales sufrieron heridas. Levespeak.twitter.com barra tdt8 re hgmj o maccdmx arroba o macmx 29 de noviembre de 2018 en esta nota.